Hola, soy Alejandro de los Pitchy Boys. Últimamente estoy muy preocupado porque lo que es la masculinidad se ha estado perdiendo con esta onda nueva, la metrosexualidad. Oye, ¿cómo estás, bro? ¿Dime? ¿Terminaste aquí ya? Mira, aguántame aquí. Lo único que tienes es una bujía ahí. No, no, mi hermano. No te puedo aguantar ahí porque me lavé las manos y voy a salir con una jevita ahora. ¿No te lavé las manos? No me puedo ensuciar. Dale, sé. No, no te puedo ensuciar, pero... ¿Tú ves? Una de las cosas que más me molesta a mí en este tipo de satélites metrosexuales es la forma en la que se visten. Yo no sé, están un poco raros, parecen jevitas. ¿Tú me entiendes? Al macho no le hace falta nada de eso, bro. Bro, que todo es un lío. Quieren andar siempre todo afeitado, sin pelito, a la hora de afeitarse, tremendo drama. Tú sabes cómo se afeita un macho. Igual, van a la piscina, una intriga para tirarse al agua. Los machos nos tiramos para el agua ya sin tanto lío. No hay un lío con comer saludable, que si la grasa. Bro, nosotros los machos comemos saludable y no tenemos que formar tanto lío para eso. No, padre, no puedo comer arroz con frijoles porque pierdo la línea. Preparamos una ensaladita, algo más... No, mira, yo quiero una ensaladita. ¿Algo más daño? Mira, coge, mira. Coge, lechuguita, ¿verdad? Coge, lechuguita, venga. Coge, lechuguita. Ve, mira. ¿Tengo los tomaticos? ¿Te gusta los tomaticos? Yo, coge. Yo, coge los tomaticos, mira. Coge, coge. Coge los tomaticos. Venga, un pepino. Coge, mira, pepino también. Así que ya usted sabe, siga mis consejos si usted quiere continuar siendo todo un macho. Oye, macho men, ya me terminaste esto ya que me tengo que ir. Sí, compadre, ya te la terminé. Mira, tú lo único que tiene que hacerle coger. Eso se quita con una cremita. Tú y yo a la fiesta, tú y yo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco.